Música Carlos Morales, el gran socio de Proactiva Veolia Desde hace años, Tuxla mantiene una lucha constante generada por un mal negocio llamado Proactiva Veolia A esta empresa se le dio de todo terrenos para su establecimiento, recursos federales y estatales pero su participación económica es de solo 33 millones de pesos es decir, el 20% de la inversión Ante ello, los tuxlecos son presa de un mal servicio de recolección de basura cada vez más caro y con menos capacidad lo que ha implicado una serie de demandas y disputas por pagos Pese a este antecedente oscuro el presidente municipal, Carlos Morales Vásquez ha dejado de un lado el sentir de los ciudadanos para convertirse en el gran socio de Proactiva Veolia al pagarles mediante contrato obligado 556.9 millones de pesos en solo 3 años una cifra alarmante al comparar que en 12 años de 2006 a 2018 se pagaron 800 millones de pesos es decir, esta administración pagará por año 185.63 millones de pesos 73.11% más de lo que se ha pagado en 12 años esto para favorecer a la empresa misma que tendrá una ganancia neta de 1.400 millones de pesos de 2006 a 2021 esta cifra no incluye el pago que Carlos Morales realizó de septiembre a diciembre de 2018 cuando desembolsó 40 millones de pesos que no aparecieron por arte de magia sino que fueron tomados del préstamo de 100 millones de pesos que el alcalde realizó para el pago de salarios y aguinaldos de los trabajadores del ayuntamiento capitalino de acuerdo al desglose de pagos realizados a Practiva Veolia el exalcalde Fernando Castellanos Calimayor pagó 105.1 millones de pesos el exedil Carlos Molano realizó un pago de 49.3 millones de pesos antes del proceso electoral y Carlos Morales Vásquez se obliga, mediante convenio a pagar 196.3 millones de pesos más en su trienio lo anterior pese a que existe una demanda en contra de Practiva Veolia que significaría un ahorro de 100 millones de pesos en pagos en un juicio de lesividad mismo que es llevado por el despacho GTR quien fue contratado para hacer frente a las demandas del ayuntamiento municipal y contestar las demandas de Practiva Veolia para disminuir los altos cobros por 10 millones de pesos mensuales esto porque el ayuntamiento en 2010 decidió reconocerle una deuda por 32.5 millones de pesos durante una sesión de cabildo en la cual estuvieron presentes nueve municipios cuando la constitución establece que el mínimo es de 11 acción sin conocimiento del Congreso del Estado para aumentar el cobro de las tarifas de recolección en 20.74 pesos por el resto de contrato de la empresa con base en estos argumentos se lleva un juicio de lesividad que tiene los sustentos para frenar los altos cobros pese a ello Carlos Morales quiere revocar esa defensa de GTR darle la responsabilidad a la dirección jurídica del ayuntamiento que ha sido incapaz de defender a la sociedad ante la empresa y así perder un juicio favoreciendo Practiva Veolia ¿qué interés tiene Carlos Morales Vázquez para otorgar estos recursos? ¿cuál es la intención de perder el juicio contra Practiva Veolia y permitir cobros injustos? Para Diario de Chiapas Digital informó para ustedes José Salazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!